En el año 2019, ingresaron a esta Corte de Apelaciones 14.382 CAUS, lo que representa un aumento del 55%. Tuvimos una tasa de término de 70,8%, con 10.182 CAUS. El tiempo promedio de tramitación de una CAUS fue de 43 días. El año pasado, esta Corte de Apelaciones tuvo un ingreso de 8.532 CAUS de recursos de protección en contra de las ISAPRES por concepto de alza de plan y GES. Ingresaron 561 recursos de protección, principalmente aludidos a las vulneraciones al derecho a la vida y de propiedad. Durante el año 2019, ingresaron a esta Corte de Apelaciones 282 acciones de amparo constitucional. 68 CAUSAS terminaron mediante conciliación. En el marco del programa denominado Educando en materia de recursos de amparo y protección, se realizaron cinco charlas educativas en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones, María Elena y Tocopilla, contando con la asistencia de más de 300 personas.